Mi madre What a damage What a damage What a damage Ay mi madre El dragon si se lo llevo a su cuarto Estamos muertos No pelees picho Picho Vete de ahí porque si el te jala Te va a matar Coño me pusiste en la boca compay Yo se lo estoy haciendo Méralo ahí Si porque soy yo que estoy jugando Yo se lo voy a matar Yo se lo voy a matar Yo se lo voy a matar No se lo voy a matar No se lo voy a matar De nada Brutal Eso es lo que tenemos que tratar de jugar Si Gankeando Porque yo estoy jugando Twitch Como que yo estoy jugando Si porque el Lord Me manda el mami a P Que aquí lo que me hay A ver Si acabo hoy de todo Ya Ya Básico Básico Que maldito No debes seguir ahí No te da para el pebetero No Mientras yo no tenga fuerza Para matarlo a los dos Es un bobo Porque si a mi me matan Te van a matar a ti Lo más fácil Y eso Ahí yo estoy trolleando Diablo Y como quiera Oriana Le está ganando a Veigar Hay personajes Que son una asquerosidad Mira Este personaje Ver la mierda Y mira Me tiró dos habilidades Y mira El Diego Que el país Va a venir Full vida Buenísimo No tiene Que raro Que fuego Ese personaje Yo le tengo saco De bobo No me gusta Jugar en contra De Py Porque es que es una asquerosidad Escapándose Loco Este personaje Eso es Dos Pecapaces Brutal Tú eres guapo Y si Py Te jala Me baja el pantalón Py Y aquí hay que llegar No le urtee Pero yo lo mato Diablo Un par de basiquitos Pues nada más Pero por qué Esto está cargado Se me apaga No entiendo Bueno Yo me estoy Fidiando Con ese dragoncito Es lo que yo digo Ese dragoncito Realmente No sé si es con Yumi Que yo no Oh oh Ah eso si están pendientes Somos más granados Diablo El daño Yumi le hicieron algo Gente Pero yo siento Que estoy dando Codomo Demasiado duro Yo estoy Estoy sin nadie Guaaaaaay Que botón entonces Intenta yo desemmancada No, 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 no No, 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 no Se va a ser dentro del baño Puta loco Puta loco Puta loco Ahí mismo, no, teniendo la aire para correr Bueno, perdimos ahí Diablo ese pin me reveló feamente Soriana yo la mataba ahí Te caes ver que el tipo te agarro Lo que tienen que hacer es ayudar Me separo un poco con la R Pero quería salvar más al fallero No, 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 no No, no No, no Esto la W como una pinta No, 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 no. Estoy aquí, brutal, estoy aquí. No será loco, ese dragón de miel. Manco lo que él es. Está aquí el Pyke, yo sabía que maldito lío. Que no se gane, que no se gane que no se gane ni por un segundo, bicho. Tengo R. Que no se gane brutal eh Un TEA brutal Si te da como esta vena muy buena Oh, y que fue lo que paso ahi? Tu viste? Lo asustó el Nauterfue No, no, no Que raro eh ¿Qué es eso? Claro, es verdad Diablo, la Oriana Pero no tiene daño Está level 15, no sé cómo no te saco la mierda Ahí, bueno Aquí no hay que quedar Si podemos, si podemos No hay ni una niña Mi madre What a damage Cuatro Qué div de ADC, compay Ahí podíamos ganar realmente El loco no debía seguir ahí Y luego ese top Hay que abrirlo, yo creo brutal Yo me atrevo a quitarme la bota En esta partida Me atrevo o no Yo me la voy a quitar Ahora también ese ítem con Yumi Es una potencia Oíste El de la R No hay Entonces para dar una partida hay que ganar si eh, si no nos vamos a ganar Ay mi madre bruta Con tu y me te voy allá Malfaile está dando esos rank Ok Mira Daisy Hay que ganar así para ganar en el dolor Ya tu sabes